Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Coco Café, el sabor de una buena plática. Vive tu fiesta con Remix Audiovisual. Uniformes y bordados allí. Calidad en cada puntada. Presenta. La Algarabía ha regresado. Después de tres años de espera, Tabasco se viste de fiesta y color. Soy su amiga Julia Madrigal y los invito a que me acompañen a conocer a las hermosas aspirantes al título Flor del Coco 2021. Acompáñame en esta cápsula donde platicaremos con cada una de las embajadoras de los diferentes centros integradores de nuestro hermoso municipio. Para conocer más de su vida, sueños y anhelos que las acompañan a través de esta aventura donde ellas están buscando la flor. Acompáñanos a través de Wow TV Online en Choroteando las Noticias. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. No te lo puedes perder. Amigos de Wow TV, bienvenidos a una cápsula más de Buscando la Flor. Yo soy Julia Madrigal y te invito a que te quedes conmigo y me acompañes durante toda la cápsula porque hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy nos acompaña la bellísima representante del Centro Integrador El Bellote. Bienvenida, Danita. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Me da mucha alegría estar aquí y poderme presentar con toda la gente. Muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti. Ella es Dana Paola, la representante del Centro Integrador El Bellote y que está muy emocionada de poder participar en ese certamen Flor del Coco 2023. Cuéntame, ¿cómo recibes la noticia de que tú eres la elegida para representar a tu comunidad en este año? Bueno, la verdad no me lo esperaba. Estaba muy tranquila yo revisando el Facebook cuando veo una publicación donde ya estaba postulada para ser la representante. Y pues me emocioné mucho, pero al igual me puse muy nerviosa. Sí, claro, pues te imaginas, la gente te postula y te agarran de sorpresa. Benditas redes sociales, ¿no crees? Sí, le dije a mi mamá y ya mi mamá me dijo, pues si quieres participar, anda. Adelante. Así es, nosotros te vamos a apoyar, tu familia. Y pues sí, hasta ahorita he recibido apoyo de todos ellos, de mis delegados, todos. A los pocos días, pues llegan mis delegados a pedirme formalmente y pues aceptamos. Y cuando los viste, ¿qué dijiste? Ahí vienen, esto es una realidad. Sí, la verdad, todavía no me la creía. Me imaginaba el evento y dije, ay, no sé, no voy a poder. Pero pues ya que estoy aquí, pues es un evento muy bonito. ¿Lo esperaste? Sí. ¿Desde chiquita dijiste, yo quiero representar a mi comunidad? No, realmente, este, siempre me bromeaban como de, ah, vas a ser embajadora. Ahí vas a ser luego que no sé qué. Pero no, no estaba en mis planes. Pero te agarró de sorpresa y bueno, ni modo de decir que no, ¿verdad? Sí, claro. Y es una experiencia inolvidable. Créeme, te la vas a llevar en el corazón toda tu vida. ¿Qué significa para ti representar al Centro Integrador El Bellote? La bellísima tierra que te vio nacer. Bueno, la verdad me llena de mucho orgullo poder representar un lugar tan bonito, lo que es el corredor gastronómico, sus hermosas comidas deliciosas, las playas. Represento también la isla Andrés García con su playa El Cocalito, es una playa muy bonita. También represento la Madrid con su malecón igual, preciosos, atardeceres. Bueno, también, entonces eres la representante de la isla, la colonia La Madrid y... La isla Andrés García. La isla Andrés García y El Bellote. Y El Bellote. Ay, mira, señoras y señores, ustedes que forman parte de estas comunidades deben de estar orgullosísimos de estar representados por esta bellísima, bellísima mujer que está preparadísima y que tiene todas las ganas de traerse esa flor del Coco 2023. Danita, ¿qué estás estudiando? Cuéntanos un poco para que la gente te conozca. ¿Qué estudias? Yo estudio en el Conalep Plantel 100 en la carrera de Exploración y Producción Petrolera. ¡Qué interesante! Así es, ya es mi último año. Ya vas de salida. Ya vas. ¿Y tienes pensado ampliar más tus estudios o dices por el momento me quedo porque salimos con cédulas profesionales y título? Sí, estoy en busca de una buena universidad. Desde pequeña me ha gustado el mundo de las ciencias de la salud, medicina, odontología, todo eso me gusta. Entonces, pues voy a optar por la carrera de odontología. Mira que son carreras muy nobles, las ciencias, todas las carreras que abarcan las ciencias de la salud. Son carreras muy nobles que permiten cuando el egresado ya está listo, está preparado, ya bien titulado. Bueno, regresar a tu comunidad y poder brindar ese servicio a todas las personas. Pues qué bueno. ¿Qué te dicen ahora que eres tú la embajadora? Pues al igual que yo, están muy emocionados. Me han brindado todo su apoyo. Te apoyan, te dicen, vamos, Dana. Así es, me alientan. Más que nada, se ponen a platicar conmigo, a decirme, no te agüites, tú puedes. No te pongas nerviosa. Así es. ¿Ya habías participado antes en algún certamen de belleza o nada? No, nada de eso. Cuando estaba más pequeña estuve en un concurso de la iglesia, pero tiene muchísimo tiempo. Hace muchos años. Así es, pero no tan grande como ahora. Sí, este es un evento esperado. Es el evento más esperado de nuestro paraíso, por supuesto. Y que ya vas a pasar para la historia. Porque después de tres años de que no teníamos feria, la gente está súper emocionada, está súper contenta y muy, muy pendiente de todo lo que hacen nuestras florecitas. Así es. ¿Qué tal te va en las redes sociales? Pues hasta ahorita todo se ha manejado muy bien. He recibido apoyo de mucha gente, comentarios muy bonitos. Hasta ahorita me va muy bien. Y eso te alienta, hace que tú sigas para adelante. Claro. Porque el apoyo de la gente, de la comunidad y de la familia es vital. La embajadora, si no tiene apoyo, definitivamente no se puede como que desenvolver bien, no tiene esa confianza. Esa seguridad. Así es. Entonces yo siempre he invitado a nuestro auditorio a que apoye a todas nuestras florecitas, porque para algunas es muy difícil poder pararse frente a un escenario y poder dar algún discurso. ¿A ti te va a pasar eso o no? Pues no creo. Normalmente cuando estoy frente a mucha gente, al principio me pongo muy nerviosa, pero ya que estoy hablando, se me quita. Se desenvuelve. Así es. Ella se deja llevar. Fluye como debe de ser. Así es. Oye, Dana, ¿y qué cosas te gusta hacer cuando no estás estudiando o cuando no estás trabajando? ¿Qué cosas, cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos? A mí me gusta hacer deporte, me gusta el arte. ¿Qué te gusta? Bueno, sinceramente para los deportes yo no soy muy buena, pero a mí me encanta la playa. Bueno, nací ahí. Claro, es una sirenita. Una de las cosas que más me gusta es nadar, salgo a correr a veces. ¿A la orilla de la playa? No, ahí mismo en el estacionamiento de mis papás. O sí, a veces voy a la playa a remar con mis primos. Es súper cansado correr a la orilla de la playa. Normalmente me gustan más los kayaks. Salir a remar, ver el atardecer, los manglares. Eres una chica completamente al aire libre entonces. Como que los lugares cerrados y el estar ahí en un solo lugar encerradita, no. Ah, no. Para nada. Te gustan las actividades al aire libre. Y vaya que si nuestro municipio tiene lugares para la recreación al aire libre y sobre todo el lugar donde tú vives. Entonces, ¿qué te gusta comer, Dana? Eres una chica del corredor gastronómico. Debes de tener una amplia experiencia en platillos deliciosísimos. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Bueno, como era de esperarse, soy fan de los mariscos. Obviamente. Uno de los platillos que más me gusta son los camarones en salsa de queso, los camarones gratis en chipoclados, en sabanados. Oye, ¿y te gusta la cocina? ¿O de plano dices, no, yo no me meto en la cocina? Sí, claro que me gusta. Ahí nací, me meto al restaurante de mis papás, ahí a ayudar entre ratos. Oye, mira qué experta en cocina nos salió. ¿Cuál es de tus platillos favoritos, el que más te gusta preparar? Los camarones en salsa de queso, los camarones en la tabasqueña, los camarones en sabanados, claro. Tus favoritos para meterte a la cocina y prepararlos tú misma. Sí. Con tu propio sazón y tu propio sabor. Así es. Eso es todo. Oye, Dana, y de los tres eventos, imposición de bandas, desfile de carros alegóricos y la gran noche de elección, ¿cuál esperas más? ¿Y por qué? Sin duda la noche de elección. ¡Uh! Y va ganando carros alegóricos. Es la primera que nos dice que espera la noche de elección. A ver, cuéntame por qué. Bueno, yo la espero porque siento que es un evento muy emocionante donde podemos vivir la algarabía de paraíso. Me gustaría, me gustaría, sin duda. Pero el estadio de béisbol donde se va a llevar a cabo la elección es un lugar imponente cuando está lleno de gente de principio a fin. ¿Cómo vamos a identificar a la porra de Danita? ¿Cómo vamos a saber qué color es la porra? Mi color es morado. Morado. Es la única morada, ¿no? Supongo. Creo que sí. Me gusta mucho el color. De hecho, mi color favorito. Creo que se puso de acuerdo la suerte. Esto. ¿Te tocó o tú lo elegiste? Me tocó. Fue ripado. Ah, mira, la suerte está de tu lado, Dana. Sí. Oye, ¿cómo te llevas con las demás chicas? ¿Cómo ha sido esta convivencia con las otras doce florecitas? Pues nos llevamos muy bien. Todas convivimos. Nos llevamos muy bien. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Así es. Nos llevamos bien. Creo que no existe esa rivalidad que se ve en otros eventos. Es muy bonita, la verdad. Es una hermandad. Así es. Así debe de ser para que las cosas fluyan y no haya como que esos roces entre florecitas, ¿no? Para que sea todo armonioso porque, ¿te imaginas? Hemos esperado tres años y que estén ahí como que con sus cosas. Pues no. Debemos de estar todos felices y contentos en una misma dirección que es disfrutar la Feria Paraíso 2023. Oye, ya por último, para finalizar, dime, ¿te gusta el pozol? Sí, claro que me gusta. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. ¡Soy cada asqueña! ¡Bravo! Va ganando el sin azúcar. Por ahí nuestra guapísima amiga de Seiva nos dijo que he preparado. Es la única que nos ha dicho que le encanta preparado. Vamos a ver qué nos dicen las demás. Ustedes, señores, ¿cómo les gusta? Hola. Oye, Dana, ¿y qué les aconsejas a aquellas chicas que, como tú, tienen ese sueño de poder representar al bello? Que no se rindan. Es una experiencia muy bonita. Espero les llegue el momento de poder estar aquí. Lo disfruten y que en cualquier otros años que vengan y tengan la oportunidad de poder estar aquí, en este lugar, que lo disfruten muchísimo, que se diviertan, que formen amistades, porque es muy bonito. Y representar el lugar que yo estoy representando, la verdad, que llena de orgullo con tantas cosas bonitas que tenemos. ¡Eso! ¡Qué bonitas palabras para todas aquellas que quieren, como Danita, representar y llevar esa banda que diga el bello. Oye, Danita, ¿puedes invitar a nuestro auditorio, por favor, para que disfruten la Feria Paraíso 2023? Claro, los invito a presentarse en la Preferia y Feria 2023, en los carros alegóricos, en la elección. Y pues no olviden que somos color morado. ¡Eso! Pues aquí la tienen, señoras y señores. Ella es Dana Paola, la representante del Centro Integrador El Bellote. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos minutitos para que la gente te conozca, para que todos aquellos wow lovers que nos están sintonizando en este momento, conozcan un poquito más de la representante del bellote. Muchísimas gracias de parte del equipo de Wow TV y de todo paraíso. Te deseamos de todo corazón que puedas traerte esa flor de oro para tu centro integrador, esa flor del coco. Toda la suerte del mundo. Tienes todo a tu favor. Tienes carisma, estás muy preparada, estás guapísima. Así que yo no veo por qué no el bellote pueda ser una fuerte, fuerte contrincante en este certamen. Muchísimas gracias. Señoras y señores, esto fue Buscando la Flor. Yo soy Julia Madrigal, agradezco su atención y nos vemos en la próxima emisión. ¡Adiós! Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Coco Café, el sabor de una buena plática. Vive tu fiesta con Remix Audiovisual. Uniformes y bordados allí. Calidad en cada puntada. Presentó. Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Salón de eventos La Guarrida del Zorro, donde tus fiestas son mágicas. Gracias.